Eres el fuego del que me quiero quemar Nada de juegos, no te quiero lastimar Eres el fuego del que me quiero quemar Me dices luego cuando te quiero mirar Pero, pero, pero Sabes que aquí me tienes a mí Las maletas nos vamos a ir Un veranito a donde quieras ir Por si te quedas yo estoy para ti Paso por ti en la mañana Pa' que ya estés preparada Triste, fresca y apretada Cochi, fendi, diablo, brada Trae como ni cuar si falta Mixa y chela bien helada Todo tranqui, nada pasa Yo y yo hasta madrugada Bien, bien, bien prendido Bien prendido, todo el feeling estoy activo Paso en tus cuerpos, estoy al filo Cortas mis miedos, curas mis ríos Nada de cora si está partido Nada de rocia si es amorío Todo en mi vida soy compartido Mi cuerpo es tuyo y el tuyo es mío He pensado últimamente en ti Que yo no sé por qué te fijas en mí Yo no sé Por qué, por qué, por qué Por qué si tú eres tan dulce Tan irresistible Tan irresistible Y hoy eres tan dulce Tan irresistible So, so, so Eres el fuego del que me quiero quemar Nada de juegos, no te quiero lastimar, no Eres el fuego del que me quiero quemar Me dices luego cuando te quiero mirar, pero Sabes que aquí me tienes a mí Las maletas nos vamos a ir Un veranito adonde quieras ir Por si te quedas yo estoy para ti Paso por ti en la mañana Pa' que ya estés preparada Viste fresca y apretada Mucha y fe en ti te oro prada Traigo money por si falta Pizza y chela bien helada Todo tranqui, nada pasa Tú y yo hasta madrugada Uh- It's for real It's for real Yeah Mami sabes que Tú me puedes dominar Solo sabes que Tú me puedes recetar Unos besos que Tú solo tú puedes darme Enfermo si tú Hoy decides dejarme Y es que no No quiero perderme otra vez Sentí esta agonía Que me agobia al saber Que tú ya estás con otro Y yo queriendo volver Pero ya estás tan lejos Perdido sin ti Perdido, perdido, perdido sin ti Perdido sin ti Perdido sin ti Te siento perdido Perdido sin ti Yo debo ser realista Pues ya no quieres volver Siempre con la misma historia De que tú quieres beber Ahora yo soy el borracho Que ya no quieres saber De tu falsa fantasía Mami tú vete con él Con la boca que mentiste Mato besas de mis labios Y yo se me equivoqué Y el aceptarlo me hace sabio Eres boca de lobo Pero yo quise aceptarlo No eres más que La balanza De lo que pruebas a diario Mami sabes que tú Me puedes dominar Solo sabes que tú Me puedes recetar Unos besos de tú Solo tú puedes darme Enfermo si tú Decides dejarme Y es que no No quiero perderme otra vez Sentí esta agonía Que me agobia al saber Que tú ya estás con otro Y yo queriendo volver Pero ya estás tan lejos Perdido sin ti Perdido, perdido sin ti Perdido sin ti Perdido sin ti Me siento perdido Perdido sin ti Estoy perdido sin ti No hay otra realidad Que no sea por ti Tú sabes que no puedo estar sin ti Ay, quédate junto a mí Ay, quédate junto a mí Mami sabes que tú Me puedes dominar Solo sabes que tú Me puedes recetar Unos besos que tú Solo tú puedes darme Enfermo si tú Decides dejarme Y es que no No quiero perderme otra vez Sentí esta agonía Que me agobia al saber Que tú ya estás con otro Y yo queriendo volver Pero ya estás tan lejos Perdido sin ti Perdido sin ti Perdido sin ti Perdido sin ti Me siento perdido Perdido sin ti Oh, yeah Es farla en la casa, yo Chico, lo he La pasamos tan rico, tan rico Tú y yo que tú siempre me buscas Y buscas mi flow Que te baile despacito Que te baile mejor Que me baila pegadita Que me baila mi amor Pegadita A ella la quiero pegadita Con su cuerpo estando full Dándole full a su nalguita Pegadita Yo la quiero pegadita Que me baile todo caliente Que me baile esta mamita Chan, chan Ella me dice chan, chan Que me escucha buena pista Cubanita, tan, tan Referente hacia tu cuerpo Solo escucho un pan, pan Y como late despacito Tu cu, tu cu, pan, pan Y dale Dale siempre pegadita Pero dale Dale siempre pegadita Pero dale Dale siempre pegadita Pero dale pegadita Pero dale Dale Ya sabes quién es ahí, eh It's for real, yo It's farrell en la casa For real music Delique Mx Chécalo ahí La pasamos tan rico, tan rico Tú y yo Que tú siempre me buscas Y buscas mi flow Que te baile despacito Que te baile mejor Que me baila pegadita Que me baila mi amor Pegadita A ella la quiero pegadita Con su cuerpo estando full Dándole full a su nalguita Pegadita Pegadita Yo la quiero pegadita Que me baile todo caliente Que me baile esta mamita Chan, chan Ella me dice chan, chan Que me escucha buena pista Cubanita, tan, tan Referente hacia tu cuerpo Solo escucho un pan, pan Y como late despacito Tu cu, tu cu, pan, pan Y dale Dale siempre pegadita Pero dale Dale siempre pegadita Pero dale Dale siempre pegadita Pero dale pegadita Pero dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale